En este vídeo pretendemos hacerte un rápido resumen del punto 4 de los objetivos que las Naciones Unidas tienen previsto cumplir para el año 2030. Salir de la pobreza, promover estilos de vida sostenibles y fomentar una cultura de paz vienen de la mano de tener una educación de calidad. Cumplir este objetivo es fundamental para lograr cumplir otros. Durante los últimos años se han conseguido claras mejoras en la escolarización de los niños de todo el mundo, sobre todo de las niñas. Por ejemplo, antes del año pasado se logró descender el número de niños sin escolarizar hasta 260 millones, uno de cada cinco. Sin embargo, mira a tu alrededor. Tus compañeros, tu profesor y hasta tu familia están detrás de una mascarilla. Y el año pasado el 91% de los alumnos fueron sacados de las aulas. 1.600 millones de niños de todo el mundo se quedaron sin clase. Además, aquel nacido en una familia humilde tiene cinco veces menos posibilidades de asistir a clase. Si además pertenecen al medio rural, las posibilidades se reducen hasta la mitad. Pero no solo los niños son afectados. Un tercio de los países en desarrollo no han logrado la igualdad de género en sus colegios. Y muchos otros centros, incluso de países desarrollados, no están preparados para tratar a personas con discapacidades. Por no decir que la brecha generacional alrededor de la informática deja a nuestros mayores completamente fuera del terreno de juego. Después de este baño de realidad, te preguntarás qué puedes hacer tú, como ingeniero informático, para solucionar este problema. Es más sencillo de lo que crees. Aprende y enseña. Crea blogs explicando tus conocimientos y tus experiencias. Cuando visites a tus abuelos, enséñales que las videollamadas existen. ¿Eres mujer? Habla con los colegios donde estudiaste. Diles que quieres dar charlas para concienciar a las nuevas generaciones de que la ingeniería informática no depende del sexo. La educación de calidad es un objetivo de las Naciones Unidas para el año 2030. Y es fundamental que todos pongamos nuestro granito de arena. Gracias. 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 Gracias.